Esta obra de teatro viene pues organizada aquí por Manuel Guerrero de Procesas Artísticas, un joven que desde el año pasado, tanto por la DIF como por ahora sí que Premios Juventud y el Departamento de los ONGs Juveniles hemos estado tanto apoyando y pues más que nada hasta felicitarlo, porque yo creo que ya lo han visto varias veces en estas actividades sociales. Tuvo una cercanía con Ernesto que también lo hemos conocido en el tema de ONGs y ahora como director artístico en esta obra de teatro. Y la intención de ellos es, pues más que nada, tanto la cercanía que tuvieron con muchachos, son profesores jóvenes, sí, de discapacidad, todos los que vean y cada obra de teatro que están haciendo están haciendo para apoyo de alguna agrupación como otras. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Este 22 de agosto en el Teatro de la Institución es 18pm. Con nuestra temporada, pero en especial el esceno, queremos pegar a 10 jóvenes con discapacidad intelectual para que puedan seguir. Yo creo que estamos invitando aquí a los medios a que me apoyen a promover lo que es la obra de teatro, a dónde va a ser, a dónde va a ser, a dónde va a ser, a dónde va a ser. Mi personaje es la obra de teatro, yo sí, pero yo sigo en el arte, en el arte, pero esta canción, esta obra de teatro tiene una canción que se llama... Disculpamos la demora, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, bienvenidos a todos los medios de publicación. ...o octubre de este año y por lo que vemos, pues pensamos que se va a alargar, ¿no? Por otra parte, ahora después de 10 meses de trabajo, hemos creado esta obra, ¿no? La obra que todos nos hemos cantado, todos hemos sido parte de Vaselina y ahora la vamos a escuchar de una manera diferente. Uniremos juntos cantándolo, pero ahora diciendo que iremos juntos por la vida, siendo inclusivos. Entonces, este es el mensaje de la obra, que puedan estar ahí 22 de agosto en el Teatro del IMSS con nuestro actor estrella, Dani Zucco, Mario Naranja y gracias a la dirección de Ernesto Zarrillo. Muchas veces, las personas que tenemos las capacidades o las habilidades temporales, que también se les llama, ¿no? Porque cualquiera, ninguno, cuando vi ninguno, está exento de tener alguna discapacidad en algún momento, ¿no? Somos los que tratamos con mayor desdén, con mayor compasión a las personas con discapacidad, ¿no? Y es maravilloso para mí, por ejemplo, como director artístico, estar en un ensayo y que los primeros que me digan no puedo sean mis otros actores, ¿no? Estos muchachos se han destacado por su entrega, por su profesionalismo, por su responsabilidad y estamos muy contentos de poder ya sacar a la luz este proyecto que, como bien lo dijo Emanuel, llevamos ya más de 10 meses trabajando en él. Con esta obra, Vaselina sobre Ruedas, ha sido un reto para mí porque la verdad es mi primera vez que hago esto y me he sentido muy apoyado por el director, por el productor, por todos mis compañeros me he sentido muy apoyado y ha sido un gran paso para mí y me ha hecho perder muchos miedos, aunque he sufrido, he sudado, todo, pero sé que este 22 de agosto van a ver todo el trabajo que hemos hecho. ¿Cuál es el reto del elenco de la obra? Sí, son 23 actores en escena. Un chico sencillo de ruedas y una chica que es sorda, que pertenece al cuerpo de baile. Ese también ha sido otro reto muy gratificante para nosotros bajo la dirección coreográfica y vocal de... Agregando a eso, vamos a tener 7 funciones más, en donde apoyaremos a 7 organizaciones más de la sociedad civil, para que puedan, y bueno, es como el tema hasta con nosotros, con las agrupaciones que son parte de las ONG, que es el INPU, y que por su propia profesión de inglés, y aparte más que el apoyo y la promoción, tanto en la difusión personal como en la red de prensa, también. ¿Y nos tiene lugar en general? Pues vayan al teatro, por favor. ¡Gracias!